Meira del Mar fue el seudónimo de Olga Isabel Champs el-Hack, quien nació en Barranquilla el 21 de abril de 1922. Fue una poetisa colombiana de ascendencia libanesa. Hija de Julián Champs e Isabel El-Hack empezó a escribir poesía a la edad de 11 años. Fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua desde 1989, del Centro Artístico de Barranquilla y de la Comisión Interamericana de Mujeres. En su honor fue creado el Premio Nacional de Poesía Meira del Mar, cuya primera entrega se efectuó el 30 de abril de 2008. Realizó sus estudios superiores en la Escuela de Bellas Artes del Centro de Estudios Dante Alighieri de Roma, estudió música en el Conservatorio Pedro Viaba de la Universidad Atlántico e Historia de la Arte y Literatura en el Centro Dante Alighieri de Roma. A petición y ante la insistencia de sus amigos, publicó en 1942 su primer libro, Alba de Olvido. El libro fue publicado por Editorial Mejoras en una edición inicial de 50 ejemplares. Desde 1958 y durante 36 años fue la directora de la Biblioteca Pública Departamental del Atlántico, que en su honor fue renombrada Biblioteca Pública Departamental Meira del Mar. La poetisa nunca se casó, en sus propias palabras, debido a que esperó el amor y éste nunca llegó. Hoy escucharemos su poesía, reminiscencias. Un breve instante se cruzaron tu mirada y la mía, y supe de repente, no sé si tú también, que en un tiempo sin años, ni relojes, en otro tiempo, tus ojos y mis ojos se habían encontrado, y esto de ahora no era más que un eco, la ola que regresa atravesando mares hasta la antigua orilla. Música 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 Música